que incluyen 1.685 homicidios, 1.030 violaciones, 64 secuestros oficialmente según el programa de apoyo a familiares de personas extraviadas, sustraídas o ausentes de la porcuridad general de la República. Hay 164 menores que el gobierno no puede encontrar y 24 están en Ecatepec. Extraoficialmente, las desaparecidas ecatepeenses suman más de 60 desaparecidas entre el municipio de Ecatepec y Tecama. Primera, Ivón Ramírez, mayo 2011, 21 años. Segundo, Fabiola Nayeli Luquín Reyes, 10 de febrero de 2012, 27 años. Tercero, tercera, el 12 de abril del 2012, Luz del Carmen Miranda González, de entonces 13 años, desapareció del interior de su domicilio en una vecindad de la colonia Jardines de Morelos, mientras sus padres trabajaban. Cuarta, Nadia Citlali Salazar, agosto 2012, 20 años. Quinta, Jennifer Velázquez Navarro, de entonces 16 años, salió por la tarde del 4 de diciembre del 2012. Con la Biblia bajo el brazo, iba a su iglesia en Ojo de Agua Tecama, a un seminario, Jennifer no regresó a su hogar. Sexta, el 5 de febrero del 2013, Lucía Jocelyn Robles Sánchez, de entonces 17 años, desapareció en los 250 metros que se separan de su casa, en la estación del Meximulas Torres. Séptima, Sandra Cabrera Flores, de 18 años, febrero de 2013. Habló con su mamá el 22 de febrero, la vieron unas horas antes, cerca de su casa en el poblado de Guadalupe Victoria, en Nicaragua. Octava, la tarde del 28 de febrero del 2013, Aritmen Sánchez, de 15 años, salió con su hermanito con rumbo a la tienda en Santa María Chiconautla. Una camioneta Wistar verde oscuro, se les emparejó un hombre gordo, moreno, con el pelo cortado, tipo militar, la subió a punta de pistola. Novena, Amalia Grisel Coronado Barrera, de entonces 13 años, desapareció el 3 de agosto del 2013, en la colonia Nuevo Laredo, del caso Nada se sabe. Décima, el 8 de agosto del 2013, Luz María Jiménez Pérez, de 13 años, salió de su hogar en Jardines de Morelos, Ecatepec, iba a comprar un medicamento a dos cuadras de su casa. Se sabe que hizo la compra, pero no llegó a su domicilio. Onceava, décimo primera. El 7 de septiembre del 2013, Diana Angélica Castañeda Fuentes, de 14 años, salió de su casa de los héroes tercera, sección de Ecatepec, iba a verse con una amiga para luego asistir a una fiesta en la sección quinta. La amiga dice, nunca llegó. Doceava, Carla Pilar Vargas Galicia, de 15 años, no ha regresado a su casa en Ecatepec desde el pasado 25 de febrero. Tercer, décima tercera. Cecilia Guillermo, mayo de 2014, 19 años, desaparece en la comunidad de la Guadalupana. Décimo cuarta, Sharon Anayeli López Hernández, de 15 años, desde el 24 de agosto de Ecatepec, desapareció en este municipio. Décimo quinta, Anacar en Hernández Montaño, de 14 años, desde el 12 de octubre, desaparece en Ecatepec. Décimo sexta, Jennifer Esmeralda Ruedas Ramírez, de 15 años, de edad, desde el 21 de octubre, desaparece en el municipio de Tecama. Décimo séptima, Bianca Edith Barrón Cedillo, vecina de los héroes Tecama, a unos 20 minutos de distancia de Chiconautla, no se ha sabido más desde el 8 de mayo del 2012, entonces tenía 14 años. Décimo octava, Mariana Elizabeth Yáñez Reyes, de 18 años de edad, desapareció del fraccionamiento Los Héroes Tecama, sección Bosques, el pasado 17 de septiembre. Y ahora nos acompañan algunos padres de pequeñas caquinas que no están en este estado. Es absurdo que la Procuraduría de Justicia del Estado de México me pida a mí pruebas de los restos óseos de estas personas o especie, o de estas personas y específicamente de mujeres. Esa es la función de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Y ante su ineficiencia de resultados, los casos de desapariciones, su credibilidad se ha perdido. Más aún, al reducir a dos los restos humanos sacados del canal y decir puramente que todos los demás son de animales. Por ello, propondré en la Cámara de Diputados la creación de una comisión que dé seguimiento a la atención de las mujeres desaparecidas y que investigue a peritos y que invite y convoque a peritos reconocidos por Naciones Unidas y organizaciones internacionales en la materia, para que colaboren y coadyuven con la Procuraduría de Justicia del Estado de México en el análisis e identificación de los restos óseos localizados. No le creo al Procurador de Justicia. Demandaré que haya un dictamen pericial de terceros. Quiero referir lo referente a la reunión del pasado día miércoles. El Procurador refiere que yo no asisto a una reunión que yo solicito. Tiene absolutamente toda la razón. Solo que yo jamás le dije al Procurador que yo estaría en esta reunión. Yo soy un representante de la sociedad y represento a las familias de este Estado. Y le hablé a efecto de pedirle un encuentro con las fiscalías que llevan el caso de las mujeres desaparecidas en el Estado, particularmente en Ecatepec y Tecama. Se dio esta reunión el día miércoles 8 de octubre en la Fiscalía Regional, en donde asistieron algunos padres de familia, en donde asistió David Mancera Figueroa y Armando Gaona. En esta reunión, que duró cinco horas, son la Procuraduría, funcionarios de la Procuraduría, quienes refieren que se han estado drenando el canal en el perímetro de 19 kilómetros. Son ellos quienes lo refieren. A solicitud de una investigación de una persona detenida de sobrenombre Mili, que es militar, y no como lo dijo el Procurador, que obedece a trabajos de desasolvo del canal. Porque hay que recordarle al Procurador que en Ecatepec operan ya el drenaje profundo y llega hasta Ecatepec, está en operación. Luego entonces, no hay necesidad de desasolvar anualmente el canal como refiere. Él dice que se constituyen ahí, si no se constituyen en los domicilios que a día no roban, a mundo propio se le ocurrió irse a constituir en el canal para identificar de manera permanente el hallazgo de estas osamentas o de estos restos óseos. Lo debe de responder con puntualidad. Yo no soy perito, yo soy un representante de la sociedad y exijo al Procurador respeto a las familias, respeto a las investigaciones y respeto al Poder Legislativo. Porque hay que darle al abogado del Estado que hay división de poderes y que mi responsabilidad como integrante de un poder y presidente de la Comisión de Ciudad Pública es precisamente observar el funcionamiento de su área. Esa es mi tarea y lamento si se ofende, si le exijo, pero lo haré siempre, porque es mi responsabilidad. A lo mejor es un burócrata que no está acostumbrado a que le exija a nadie, pero debe de entender que aquí es un representante y abogado de la sociedad y le rinde cuentas al Congreso. Por supuesto. refiere que se encontraron 6962 restos óseos de animales, 60 de un ser humano que pertenece a una misma persona y 19 que presuntamente son de otra persona. Cuando él mismo reconoce que no es fácil, los trabajos son muy exhaustivos, que llevan mucho tiempo para identificar a quién pertenecen estos restos óseos. Es decir, o es muy exhaustivo o está mintiendo la Procuraduría. Refiere el desasolve de basura, de acuerdo a las tareas ordinarias, cuando no hay limpieza en el Catepec porque opera el drenaje profundo desde el año 2012. Habría que recordárselo también. Y con respecto a la reunión, he referido que yo la generé y subrayo, nunca le puntualicé que yo asistiría. Este fue el día miércoles donde yo me encuentro en las tareas legislativas del Congreso para la sesión del día jueves, lo que no significa que no hubiese, que hubiese desairado esta reunión que es de todo interés. Entonces, quiero, voy a hacer, vamos a hacer público dos audios en donde, que les vamos a entregar solo a los medios de comunicación, de una conversación que mantuvo el representante de solidaridad por las familias, David Mancera, con autoridades de la Procuraduría. Porque porque ahora resulta que el legislador es un ocurrente, que el legislador está inventando cosas. Como que a él se le ocurrió que hubiesen restos socios y había que plantearlo. Algunos dicen, bueno, es que están, como está el problema en Iguala, bueno, entonces Octavio, como es del PRD, pues vino y sacó este tema. Los datos los dio la Procuraduría. Ellos los dieron. Y en los audios que ustedes sabrán de escuchar, ustedes harán sus propios criterios. Les pido, por favor, que pongan los audios, repito, que se les habrá de entregar. Gracias. 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 Gracias.